Gracias, señora presidenta. ¿Cuándo va la Junta de Castilla y León a crear una fundación específica del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca para garantizar mejor su gestión y la captación de recursos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues informo a sus señorías que el procedimiento lo hemos iniciado ya. El 1 de junio de este mismo año, 2017, se ha iniciado ese procedimiento a través de un informe a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Inmediatamente después se ha procedido a la certificación por parte del registro de fundaciones sobre su denominación y la ausencia de otro tipo de fundación con estas finalidades. Y a partir de ahí vamos a seguir trabajando en un procedimiento que es complejo porque, como sabe su señoría, supone desagregar del actual Instituto de Cientas de la Salud una parte que se dedicaba a la gestión del Ipsal y ese proceso será complejo, pero está iniciado y vamos a impulsarle con la mayor decisión posible. Aprovecho también para recordarle que el Ipsal, el Instituto Biosanitario de Salamanca, ha crecido en los últimos años de manera muy significativa en recursos, en presupuesto, en investigadores, en publicaciones y, por lo tanto, es un instituto que está manifestando una potencia especial, una relevancia especial, que con esta fundación para su gestión, estoy convencido y supongo que lo comparto su señoría, vamos a poder potenciar en el futuro. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Ramos. Gracias, señora presidenta. Permítame que empiece esta réplica al consejero haciendo notar que hoy ha fallecido el doctor Julio Rodríguez Villanueva, fue rector de la Universidad de Salamanca, premio Castilla y León del año 85 y fue el impulsor de uno de los institutos biomédicos de Salamanca, Instituto de Biología Funcional y Genómica. Decía el señor consejero que el Ipsal ha crecido, es cierto. En el año pasado, tiramos 681 investigadores, hizo 302 publicaciones científicas el año pasado con un impacto superior a 1.433 puntos, que es muy elevado, gestiona 47 proyectos de investigación públicos y 9 privados y un montante económico de alrededor de 8,6 millones de euros. Además, junto al Instituto de Biología Funcional y Genómica, al Centro del Cáncer, al Instituto de Neurociencias, es habitualmente noticia por cuestiones positivas y eso nos alegra a los socialistas. ¿Por qué es necesaria una fundación específica? En primer lugar, porque ahora depende, lo ha dicho usted, del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, que no tiene sede en Salamanca, que tiene múltiples fines y que no atiende a las necesidades de este instituto de investigación tan relevante en la ciudad salmantina. Y la segunda, por algo que, viniendo de ustedes y teniendo que ver con la investigación en biomedicina, parece algo casi imposible, que es que cumplan su palabra. Miren, señor consejero, prometieron un millón de euros en el 2011 al Centro de Investigación del Cáncer cada año y ahí sigue esperando. Y ahí sigue esperando, usted ha dicho algunas cosas que ahora le voy a analizar, la fundación que prometieron a Lipsal. Es una propuesta sensata, fíjese si es sensata, que hasta la pusieron en su programa electoral y en eso lo compartimos. Apartado número 318 de su programa electoral. Para cumplir las exigencias derivadas de la reciente acreditación de Lipsal por parte del Instituto Sanitario Carlos III, crearemos una fundación específica que garantice su mejor gestión y captación de recursos. Hemos sido tan correctos que hasta le hemos copiado el texto en la pregunta. Pero mire, usted ha dicho textualmente, hemos empezado el 1 de junio de 2017, ¿verdad, señor consejero? Acaba de acusar al señor Herrera de mentir. Porque el 29 de junio de 2016, en el debate del Estado de la Comunidad, en esa tribuna el señor Herrera dijo textualmente, vuelvo a decir la fecha, 29 de junio de 2016, también estamos ultimando los trabajos para la entrada en funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Si lo han empezado el 1 de junio del 2017, es imposible que en junio del 2016 lo estuviesen ultimando. Dejen de ultimar las cosas y hagan lo que corresponde. Cuanto antes, no debe ser tan difícil, llevan ya dos años y medio de mandato, creen en esa fundación. Los 681 investigadores del Ipsal se lo agradecerán, pero sobre todo los miles de personas que mejorarán su calidad de vida si somos capaces de financiarles bien como consecuencia de su trabajo. Es su tarea y la nuestra exigérselo. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Pablo, me parece muy bien que se sume usted a nuestra iniciativa, que apoye la creación de esta fundación. Desde luego es un compromiso de esta legislatura que acabamos de atravesar su Ecuador y que, por lo tanto, yo ya se lo digo, vamos a seguir trabajando en su Constitución. También le he dicho en mi primera intervención que es un tema complejo. No es sencillo, desde el punto de vista patrimonial, generar y constituir una fundación a partir de la desagradación de una parte de otra fundación. Y eso ya se lo digo, que tiene sus complicaciones y precisamente por ese motivo estamos trabajando. Pero lo más importante no es eso, tal vez. Lo más importante es que con esa manera de gestionarlo, hasta ahora, esto puede mejorar, pero hasta ahora usted lo ha señalado. El Ipsal ha incrementado y ha duplicado prácticamente en tres años o cuatro su presupuesto. Hoy dispone, como usted señalaba, de casi nueve millones de euros en su presupuesto. Por cierto, la mayor parte de ese presupuesto se obtiene a partir de proyectos competitivos, en concurrencia competitiva. Algo muy importante, que los centros de investigación deben, a partir de un apoyo básico para sus actividades generales, deben trabajar en captar recursos en competencia competitiva. Porque eso es lo que garantiza la excelencia de estos centros, como es la del Ipsal. Fíjese, el más del 57% de los recursos del Ipsal son recursos de proyectos de la Unión Europea. Y hoy coordinamos el mayor proyecto de Big Data en salud de toda la Unión Europea. Desde el Ipsal se coordina un proyecto de análisis del cáncer linfático y del cáncer sanguíneo por un importe de 40 millones de euros. Con 51 equipos y 51 instituciones. Y esto lo estamos haciendo con la actual estructura de gestión. Comparto con su señoría la idea de que con una estructura propia podremos mejorar sensiblemente estos resultados. Muchas gracias.